Hoy están que esas tres, Fermín para tirar un manillar que porta Y yo la pendaconta me toco a que tu se que que Abajo que vamos No, no me lo sacó No un poco de tirar Un poco no p Wong No, no, no No me lo saco Es un poco más Un poco más Un poco más Water Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.